Mis empresarios productores, estamos en un domingo más, gracias a Dios, aquí con todos ustedes, muchísimas gracias a toda la gente que ha compartido el contenido de Agrifor México, un contenido único, un contenido que ha ayudado a bastantes personas. Ya llegamos hasta Chile, Argentina, llegamos también a Bolivia, llegamos a Perú, llegamos a Guatemala, aquí en la frontera con México. Muchas gracias a toda la gente que se ha dedicado a compartir todo lo que estamos haciendo en Agrifor México. Es un gusto, un placer estar con todos ustedes, una noche más, un domingo más. Sabemos que ahí está el Super Bowl, pero nunca es tarde, nunca es tarde para hablar un poco de agricultura. No hay que dejar atrás esta oportunidad que tenemos de platicar tan cerquita, estar de una manera tan cerca y pueden ustedes preguntarnos sin duda alguna qué es lo que sigue, cómo vamos a lograrlo. Tenemos una pregunta que nos hicieron en el chat de aquí de Agrifor México. Dice, ¿qué es un empresario productor? Ok, y me quiero arrancar con esta respuesta y con esta pregunta porque mucha gente ha visto los videos y se preguntan qué es un empresario productor. De hecho, ahí hay un video ahí para toda la gente que se publicó, donde explicamos que es un empresario productor. Pero tengo que hacerte un contexto que para nosotros en Agrifor México se acabaron por completo los campesinos y llegaron los empresarios productores. ¿Por qué? Porque hace más de 50 años los campesinos se dedicaban a producir y una parte de su cosecha muy pequeña la vendían para poder volver a sembrar. Y la mayor parte de esa cosecha la guardaba para, por ejemplo, un caso específico de México, para poder hacer tortillas durante todo el año. Si sembraban calabacitas, pues esas calabacitas, las semillas, pues las guardaban para volver a sembrar o para comer pepitas. Entonces, eso era un campesino, una persona que trabajaba en el campo y que vivía del campo, sí, pero que no tenía una visión más grande sobre la agricultura. Pero llegaron aquí a estas nuevas épocas los empresarios productores. Un empresario productor, no importa la cantidad de terreno que pueda tener, no va en significancia de la cantidad de terreno que tengas. Sino va más bien en función a qué es lo que haces con toda tu producción. Si tú siembras una hectárea de pepino o de jitomate y tu intención es venderla por completo, tú ya eres un empresario productor. Tú ya tienes una empresa agrícola que está dando de comer a muchísima gente, que está alimentando. Y recuerda que nosotros como empresarios productores agrícolas somos la piedra angular de toda la vida en esta tierra. Yo no conozco a nadie que no tenga algo que ver con la agricultura, que alguna vez haya comido un vegetal, algo producido en el campo. O también los animales que se reproducen en el campo, ¿no? Por ejemplo, las vacas, los becerros, no sé, los pollos, el cerdo. Eso también tiene que ver con la agricultura, sin duda alguna, porque ellos comen granos producidos por los empresarios productores agrícolas. Así que, quedando claro que es un empresario productor agrícola, es un campesino renovado de alguna manera, que se dedica y que tiene una visión altísima de poder llegar a vender su producto en un precio caro, sin duda, no tiene nada de malo. Hay muchos empresarios productores que se han dedicado y quieren exportar. Es otro gran negocio y para eso se han dado cuenta que necesitan agricultura orgánica para poder exportar. Entonces, me lleva esto a la siguiente pregunta que nos hacen ahí los amigos en la Academia Agrifor. Si no eres parte de la Academia Agrifor, envíanos un mensaje. Automáticamente te van a llegar toda esta información directamente por mensajes de Facebook. Es completamente gratuito. Entonces, nos lleva a que la agricultura orgánica para el mundo es muy buen negocio, sin duda. Y tal vez van a pensar que yo, o que la manera en la que yo pienso, es un poquito tonta. Pero yo creo que la agricultura orgánica debería ser para el país propio, primeramente, antes que para el mundo. Sé que la agricultura orgánica es para hacer un negocio donde es mucho más redituable, donde te sales del paradigma del que siempre te están pagando un coyote, que te pagan lo que quieren, cuanto quieren y a la manera que ellos quieren, sin duda alguna, te sales de ese medio. Pero yo creo que también es un rollo de merecimiento. Y quiero mandar un saludo a todos los amigos empresarios productores de otros países, porque sé que este en vivo ya está en Perú, está en muchísimas partes de Sudamérica. Y también yo creo que deberían tomar este pensamiento como propio. Imagínate que Doña Chonita viene y te compra 100 kilos de papa para freírlos, ¿no? Entonces, tú aplicaste furadán, terbufos, muchísimas cosas antes de poder cortarlos, y te come, y ella vende las papas fritas a alguien y le empieza a dar cáncer. ¿Esa persona ya no va a volver a comprar papas? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de estar enfermo. Entonces, sin duda alguna, sé que la agricultura orgánica es un gran negocio, pero yo creo que debería ser una concientización personal. Algo de decir, yo merezco comer algo orgánico. Yo merezco poder disfrutar algo inocuo, que no me va a dar cáncer, o que no me va a generar ceguera, o que después me tengan que hacer una diálisis, ¿no? Yo creo que más que la agricultura orgánica para el mundo, debería ser para nosotros mismos. Yo creo que, sin duda alguna, como humanos, como empresarios productores, merecemos, de alguna manera, producir orgánico para que no nos muramos, para que no nos estemos después pagando el cáncer, pagando todo lo que nos hace de daño, tantas moléculas en tanta cantidad, que son tan residuales y que se aplican a tan pocos días de corte. Entonces, es un poco de concientización. Se los dejo para que lo valoren, para que puedan pensar si les parece o no les parece, ¿no? Entonces, yo creo que agricultura orgánica, antes de negocio, concientización de merecimiento propio. A mí me encantaría, por ejemplo, ir a un mercado de aquí de México y decir, ¿sabes qué? Todas las verduras aquí son orgánicas. ¿Por qué? Porque yo, como hermano mexicano, produzco para que a ti te dé vida, para que tú comas sano, para que no te pase algo a más. Entonces, más que un negocio, primero deberíamos pensar que merecemos por completo producir orgánico, comer orgánico, y como te lo dicen, comer frutas y verduras, son sumamente sanas. Hoy en día, no sé si son sumamente sanas. Pero bueno, seguimos. Tenemos aquí algo que hizo un revuelo brutal, sin duda alguna, un revuelo brutal para mucha gente. Tenemos aquí el tumbaburros de la cebolla. Un tema que hizo Agrifor México, sin duda alguna, un temazo para nosotros fue haber entrado a la cebolla. ¿Por qué? Porque descubrimos que podíamos generar un cambio brutal en la agricultura con lo orgánico. No habían, en el estado, al menos en el estado donde lo hicimos las prácticas, no había cebolla orgánica. Entonces, se dieron resultados buenísimos. Entonces, aquí también, en el tumbaburros de la cebolla, les dejamos los insumos orgánicos y los insumos convencionales prácticos y seguros que te van a dar un muy buen resultado. Todo depende de cómo lleves el manejo. Todo depende, obviamente, de qué tanto sigas en pie lo que se te indica aquí, en tu tumbaburros de la cebolla. También tenemos temas del maíz. Ya a toda la gente que nos pidió el tumbaburros de maíz, por favor, si no les ha llegado, háganos el favor de volver a enviar un mensaje. Se les va a enviar con todo gusto. Esto es algo que es buenísimo, muy básico, sin duda alguna, pero que te da un amplio espectro de qué es lo que puedes hacer si tienes algún problema y esperar un poco a que llegue un ingeniero agrónomo y te diga o que te dé una solución. Estoy sin duda, claro, que todos los ingenieros agrónomos son buenos. No estoy hablando mal de nadie, pero hay algunos más preparados que otros. Así que trata de buscar a alguien que sea preparado, experto en los temas, para poder sacar tu cosecha avante, a flote. Porque ya hay muchas plagas, ya hay muchas enfermedades, que si no estás actualizado, va a haber un problema, ¿no? Entonces no vamos a corregir ningún problema. Producción en alta densidad para aguacates. Ok, es un tema bastante extenso. Tengo amigos y empresarios productores que llegan a tener hasta 350 árboles por hectárea. Es una densidad altísima, son 150 árboles más de lo que se recomienda, porque se recomienda tener de 200 o 210 árboles por hectárea sembrados. Y hay empresarios productores que lo han hecho en una intensividad altísima. ¿Qué es lo que hacen y cómo lo tienes que llevar a cabo? Se puede, sí se puede, sin duda alguna es posible, pero tienes que tener en claro que cada mes vas a tener que estar nutriendo. Por ejemplo, los resultados que tuvimos con el señor Fausto Ayala en la parte alta del estado de Morelos fue porque mensualmente se mete Nutrición Premium de Agrifor México, ¿no? Si no quieres meter una Nutrición Premium de Agrifor México, pues acércate a la casa de fertilizantes que más te convenga, que más le tengas confianza, y pídeles que te hagan un plan de nutrición para el aguacate en base a un análisis de suelo, en base a un análisis de agua, y en base a un análisis fitopatológico. Esto te va a garantizar, seguramente el que lo haga tiene que ser experto en aguacate, tiene que garantizarte un cierto nivel de producción y de amarre de flor y fruto, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace negocio, tienes que invertir también, sin duda alguna. Por ejemplo, lo que más o menos recuerdo de Agrifor México es que está entre 4 y 6 pesos por árbol cada mes, entonces, de nutrición, de la nutrición que va directamente al suelo, por árbol de aguacate, más o menos en eso anda el precio. No te tiene que salir más caro, ¿por qué? Porque si no, ya no sería negocio. Recuerda que es algo que vas a tener que estar aplicando mensualmente. También tenemos otro tema que dice, sembré apenas qué me pueden recomendar. Y esto es una respuesta sumamente amplia. ¿Por qué? Porque la puedo ampliar hacia todos los cultivos, no temo equivocarme. Yo creo que cualquier cultivo, y la literatura lo dice, cualquier cultivo en el inicio necesita un aporte, por ejemplo, de micorrisas. ¿Para qué micorrisas? Pues para crear millones y millones de kilómetros de hifas micorríficas y que nos puedan acercar a la comida lo que necesita nuestro cultivo y poder desarrollarse, desarrollarse pellón, desarrollarse vegetativamente, te ayuda muchísimo. Entonces yo aplicaría micorrisas, aplicaría zinc, ¿por qué? Porque el zinc es uno de los microelementos más importantes. Creo que ya se cansaron que se los diga, que se los mencione tanto en los videos. Pero si ustedes, y les voy a hacer llegar varios documentos de los cuales hablan la importancia del zinc, ya en un papel, no lo dice un loco que está hablando detrás de un teléfono. Sin duda alguna, zinc en las etapas tempranas va a hacer una diferencia brutal, encabronada, perdón que lo diga así, en las etapas de fructificación. Por ejemplo, si tú aplicas zinc en el maíz en una etapa muy temprana, como es un microelemento de muy baja traslocación, cuando tú estás en las etapas de fructificación en el maíz, por ejemplo, el maíz elotero, pues te va a dar una fructificación brutal. ¿Por qué? Porque la movilidad del potasio es responsable del zinc, es responsabilidad del zinc. Si vas a mover nitrógeno, también tiene que ver el zinc. Si va de fotosíntesis, ahí está el zinc presente. Entonces, sin duda alguna, el zinc para inicios, para etapas tempranas es brutal. Puedes acompañarlo con algún lixiviado de lombriz, con algún té de lombriz, con algún biofertilizante orgánico, puedes acompañarlo con algas marinas, puedes acompañarlo con un sinfín de cosas. Solo ten cuidado con el fósforo. Si tú tienes un fertilizante foliar a base de fósforo y le agregas zinc, lo truenas, lo truenas sin duda. Entonces, va a tronar, se va a cortar. ¿Por qué? Porque son antagónicos. Entonces, jamás no apliques zinc con fósforo, que sean foliares, los vas a tronar. Una pregunta, ¿puedo aplicar zinc y micorrizas juntas en el mismo tonel? Sin duda alguna, son completamente compatibles, no pasa absolutamente nada, te va a ayudar muchísimo. La aplicación diríjela completamente a Drench, abajo, para que, obviamente también, aquí sí tiene mucho que ver que haya humedad, ¿para qué? Para que las micorrizas puedan empezar a desplegarse. Entonces, también puedes aplicar humus. Sin duda alguna, puedes aplicar humus. Yo te recomendaría que el humus lo metieras desde que metes la semilla. O sea, o por ejemplo, si vas a hacer un beneficio que vayas a meter yunta, pues ve metiendo bastante composta, bastante humus de lumbriz, y después lo tapas. Y eso te va a ayudar muchísimo, te va a generar muchísimo. Muchísimo. Matías Díaz, saludos. Qué bien que estés nuevamente en vivo. Un abrazo, Matías. Saludos, bendiciones. Buenas noches. Estaría padre el tema sobre ornamentales flores de corte. Estef Daniel. Con todo gusto, estamos... Mira, Agrifor México es una empresa dedicada a producir insumos para producción agrícola y forestal. Eso abarca también ornamentales. Entonces, nos hemos desenfocado un poco por la cantidad de trabajo que hemos tenido en cuestión a cebollas y tomates, pepinos, calabazas, aguacates. Pero se está generando la infraestructura para que podamos atender. Te recuerda que Agrifor México lo que hace es que va directamente a tus parcelas y te da una solución estratégica. Eso es lo que hace diferente a Agrifor México. Agrifor México es una estratega para llegar a nuevas metas, a metas mucho más altas, a metas que en otros pensamientos podrían ser inalcanzables. Entonces, si no tiene Agrifor México la estructura para poder ir a darles la atención necesaria y que mereces, o sea, que tú necesitas de en sí para poder tener un gran éxito, esta infraestructura que te decimos, pues preferimos no meternos en problemas. ¿Sí me explico? Está generándose la infraestructura, está creciendo, está ramificándose para poder atenderte y darte la mejor garantía de trabajo. ¿Vale? Acabo de aplicar MAP 261 ahorita, ¿debo agregar nada que contenga zinc? Sí, sí Raúl, puedes aplicar zinc, pero puedes aplicarlo foliar, no pasa nada. Con que no los mezcles en el mismo tonel, si estás metiendo un fósforo líquido, si los mezclas en el mismo tonel, ahí van a tronar. Pero, por ejemplo, si fumigas con 200 litros zinc y después fumigas fósforo o con otros 200 litros en otro tonel o en ese mismo tonel, no pasa nada. Pero la cosa es no mezclarlos, no hacer la misma mezcla porque van a chocar, son antagónicos. ¿Vale? Son mejores los fertilizantes orgánicos como el humus de lombriz o el exibido de lombriz foliarofertilizantes químicos. Mira, Fernando Arceo, todo es bueno, sin duda alguna todo es bueno, pero, por ejemplo, tú con el humus de lombriz tienes ácidos húmicos y fúlbicos. Pero con ácidos húmicos y fúlbicos no paras una huerta, no cumples los valores completos nutricionales. Imagínate cuántos litros de humus de lombriz o cuántos litros de elixiria de lombriz, perdón, y cuántos kilos de humus tendrías que estar aplicando diario para poder cumplir los niveles. ¿Sí me explico? Entonces, todo es bueno, pero en su medida. No puedes decir que con humus de lombriz vas a corregir puros microelementos. Pues no, la verdad es que es mentira. Entonces, la agricultura orgánica y la convencional yo creo que deberían de juntarse para poder hacer cosas brutales. Lo hemos demostrado, funciona, y resguardando un poquito los márgenes de límites de aplicaciones químicas, todo jala bastante bien. Saludos, mi Diego, para la siembra de sorgo, ocuparé tu asesoría. Roy Rodríguez Clark, un abrazo Roy, saludos, bendiciones, con todo gusto. El equipo de Agrifor México decide si voy yo o va otros de mis compañeros que son mucho más expertos que yo. Yo solamente aquí me pongo a hablar como merolico, porque me gusta, porque me encargaron esto, y es un gusto para mí estar aquí. O si el corona. Saludos, ¿qué tal Diego? Buenas noches. Entonces, la primera vez iremos a checar unos jitomates, a ver qué se puede hacer. Con todo gusto, vamos a verlo, Sociel. Un abrazo, qué buenos resultados tuviste en Puebla. Qué gusto, gracias por confiar en nosotros. Particularmente me tocó entrar a trabajar contigo en esta huerta, que la verdad es que, sin duda alguna, ha sido uno de los parteaguas. Un retazo, por ejemplo, para mí como ingeniero, poder darte un resultado así, ¿no? Dice, muchísimas gracias, estaré buscando el apoyo de Agrifor, Raúl Leal, Arena, Arana. Ya lo tienes, mano, ya lo tienes, todo el mundo tiene nuestro apoyo, tiene el apoyo de esta gran empresa, ¿no? Disculpenme un segundito. Dice, échame la mano con mis árboles de aguacate, tiene dos años y aún no hay producción. Tim, va. Si tienen dos años y aún no hay producción, no te preocupes, es normal, yo los dejaría hasta el tercer año que empiecen a producir. ¿Por qué? Para poder generar una buena cosecha y empezar a contarles unos 40, 50 kilitos por árbol, es muy bueno. Es muy bueno que no esté produciendo, qué bueno que no los hayas dejado, que floreen o que tengan fruta. ¿Por qué? Porque necesitamos los primeros dos años del aguacate o de un árbol o de un producto, de una estancia de producción perene, tenemos que mantener y mandarlo a ser vegetativo. Si tú te pones a producir desde chiquito, pues se va a quedar chiquito el árbol y lo que queremos es que vegetativamente crezca, crezca mucho para que después podamos fructificarlo. Tú no te preocupes, te enviamos un mensaje, amigo Tim, y con todo gusto podemos apoyarte. Irán los ingenieros expertos de aguacate a echarte la mano, sabes que es un gusto, un placer. Muchas gracias. René Beltrán, un abrazo, saludos. Jaime, estoy cerca de Tlalepantla. Mira, mis compañeros de marketing están viendo este en vivo y ellos se van a contactar con cada uno de todos ustedes para poder generar las citas y las visitas. Así que no se preocupen, vamos a darles... Hoy no te puedo decirlo porque no soy yo el que genera las visitas, pero vamos a darles solución con todo gusto. Dice Robert, tengo papayas muy simples, están empezando a madurar, todavía puedo echarme algo para que se pongan dulces. Robert, Richard Reyes, ¿eso tiene que ver con el potasio? ¿Los grados Briggs tienen que ver directamente con el potasio? Si tú puedes aplicar una fórmula abajo al suelo a Drench con potasio, te va a ayudar muchísimo. Entonces, aparte de que todavía podría darte un poco de mayor crecimiento de fruto, te va a ayudar muchísimo a generar grados Briggs. También te recomiendo que apliques ácidos húmicos, ¿para qué? Para poder hacer asimilable este potasio y que rápido sea asimilable por la planta. Saludos, disculpa, es por eso que los macronutrientes van separados de los micronutrientes. Me explicó, el zinc no se puede mezclar con nitrógeno, es por eso que van... Hay macros que puedes aplicar con micros. El zinc sí lo puedes aplicar, me parece, hasta donde no quiero equivocarme, pero me parece que el zinc y el nitrógeno sí se llevan, no tengo problema. Yo creo que más bien el fósforo es el que no se lleva con el zinc. Puedes hacer también aplicaciones de micros y macros juntas, no pasa absolutamente nada. El rollo aquí es la cantidad, hay que verlo en la tabla de antagonismo. Si gustan, si alguien quiere y le interesa, nosotros tenemos una tabla de antagonismos y de sinergias, así se llama, tabla de antagonismo y de sinergia. Se las podemos hacer llegar para que ustedes en sus aplicaciones en campo vean, ¿qué estoy aplicando? Si voy a aplicar fósforo, pues no aplico zinc. Y si voy a aplicar magnesio, pues no aplico calcio. Entonces se las vamos a hacer llegar con todo gusto a toda la gente que la requiera. Tabla de antagonismo, ahí para mis compañeros de marketing, para que se pongan truchas. Tabla de antagonismos y sinergias para los empresarios productores, para que sepan cuáles son los que se rebotan y se patinan. Saludos de San Mateo Tladecalco, estaba en México. Desde Honduras, quiero controlar, son popos y me gustaría saber parte del control que me otro alternativo hay para su experiencia, según su experiencia. Magnos González, ¿nos puedes explicar, por favor, qué son popos? Es que te saludo desde México y es una palabra que no me suena, lo indagamos, nos ponemos en contacto contigo. Si nos puedes explicar y tengo la respuesta, con todo gusto te la doy. Te mando un fuerte abrazo, estonduras, hermano. Saludos. Saludos, buenas noches, gracias por venir a mi huerta de epazote para producir epazotes orgánicos. Aquiles, un gustazo. Qué retazo, eh. Qué retazo, sin duda alguna. Y lo tengo que decir públicamente. Yo pensaba que la producción de epazote era una tontería, no algo que fuera tan complicado. Sí lleva lo suyo, sin duda alguna, pero como se los dije yo en el campo y soy una persona que me gusta ser sincero, yo no sabía como tal de epazote, porque cuando no lo sabes todo en la vida, si me explico, pero sin duda alguna sé de nutrición. Entonces las plantas hay que apretar un poquito de tuercas y todo jala, si me explico, es un poquito de echarle a la estudiada. Entonces, sin duda alguna es un cultivo sumamente interesante, lo he de aceptar. Qué gusto, qué chingón poder haberme puesto en esa huerta de epazotes y a dar resultados, a dar resultados. Ya empezamos a bajarles los costos porque son carísimos, les tienen robando muchísimo dinero. Yo creo que podríamos bajar muchísimo los costos de inversión para poder cobrar mucho mejor. Saludos de Tepeji de Rodríguez, podrá venir alguien, me interesa, para maíz sorgo atemporal. Con todo gusto, Gabriel, tenemos un experto en las filas de Agrifor México para maíces y sorgos de temporal específicamente. Con todo gusto podemos irlo viendo. A ver, dice aquí, ¿qué me recomiendas para el anillado del aguacate? Ya lo voy a necesitar, por favor. Quiero anunciar, quiero anunciar algo que hizo Agrifor México. Es algo sumamente interesante. Es un plan de acción en el cual llevamos un plan de prevención para el anillado y para el aborto de floración y fruto. Si tú tienes una huerta de aguacates o conoces a alguien que tenga una huerta de aguacates, Agrifor México va a llevar a la valoración para poder evitar este problema. Recuerda que la agricultura de prevención es la mejor agricultura. Te ahorras muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque las dosis son menores, no estás curando. Pero si ya tienes el problema de anillado, si tu economía puedes, de alguna manera, puedes aplicar Azoxistrobin y después aplicar Calcioboro en otra aplicación y después meterle un poquito de micronutrientes. Recuerda, y les van a poner por ahí el video, no sé si se lo puedan poner porque no soy de redes sociales. Recuerda que un problema de anillado viene por un problema de déficit de micronutrientes. Entonces, si no tienen micronutrientes y microelementos en el árbol, es mucho más fácil que se enferme el arbolito, pero si ya necesitamos curarlo, ya hay que regresarle un poquito de los micronutrientes y vamos a ir trabajando poco a poco. Ingelero, una pregunta. ¿Qué ventaja puedo tener si siembra de maíz en doble hilera? No cierco de 800 centímetros y el costo de producción será muy elevado. Híjole, pues yo creo que se te iría al menos 1.5 veces más alto, sin duda alguna. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto quieres invertir para poder costear? Si ya tenemos un precio establecido de maíz y le vas a echar, pues seguramente vas a cosechar. Pero yo no lo haría, sinceramente no lo haría, porque las plagas y las enfermedades están muy cañonas. No sabemos exactamente, yo no lo haría, no me aventaría. No soy experto en maíces, déjame preguntarlo, ahí a mis amigos de marketing, por favor encapsulen esa pregunta y lo publicamos, hacemos un video, ¿te parece? Ahí con mis compañeros. Saludos, buenas noches. ¿Qué me recomiendan para acabar con la grana cochinilla en mi huerta de nopal? Bernardo Morales Guadalupe. Mira, tuvimos un insecticida específicamente en Agrifor México, que era muy bueno para controlar, o más bien, es muy bueno para controlar grana cochinilla, pero tiene sus detalles. El pH del agua tiene que estar muy bien, muy bien estabilizado. Si el agua tiene muchos carbonatos, cloratos o así, lo parte. Entonces, en esas zonas donde la agricultura de alguna manera es de tercer mundo, no se le daba tanta importancia al pH, a los cloratos. Entonces, híjole, fue muy quisquilloso. Decidimos salirnos de esa zona y el producto sigue funcionando bastante bien para araña roja, cristalina, trips. Agrifor México está desarrollando tres productos. Estamos en la investigación de tres productos nuevos, tres insumos, tres insecticidas nuevos, orgánicos, completamente, para específicamente la grana cochinilla. Estamos en un adance muy bueno, estamos a punto de sacarlos. Esténse pendientes, por favor. Saludos desde Chichipi Comoleros. ¿Cuándo no hago una vuelta por aquí? Aldo Peña, con todo gusto, hay que agendar una cita, envía un mensaje, o te envíen un mensaje y agendamos una visita. Saludos, buenas noches, quisiera saber dónde pueden. San Francisco, Tepango, Puebla. Ya dije, hay muchos duraznos y aguacates. Ángel, no sé la verdad si ahí haya gente de ahí que ya haya pedido una asesoría. Si quieres ser el primero, con todo gusto, qué padre, vamos hasta allá. ¿Te parece? ¿Qué me recomienda para la antragnose en el aguacate, por favor? Jaime Tufiño. Jaime, puedes aplicar, lo vuelvo a... Estos son muy buenos los triazoles, pero si estás, por ejemplo, ahorita si aplicas un triazol, le vas a partir su mauser a la huerta porque estás en plena floración. Entonces, podrías aplicar ácidos cítricos que son muy buenos, son sumamente agresivos para la antragnosis, pero también recuerda que la antragnosis es provocada por el trips. Entonces, si vas a seguir dejando el trips y no estás controlándolo, por ejemplo, con un imidacloprid o, no sé, una vamectina, lo que quieras que estás aplicando, si no lo controlas, vas a seguir teniendo. Se vienen ya, por ejemplo, las lluvias pronto unos tres meses y medio. Ahorita recuerda que estamos en febrero loco y marzo otro poco. Las humedades se vienen cañonas y tenemos alta incidencia de trips. Se viene, se viene encabronado la antragnosis. Así que controla también trips. Antes de preguntarte por qué estás teniendo antragnosis, recuerda que fue por trips. Contrólala y también controla el trips. ¿Vale? La historia para aguacate, para anillado del aguacate. Ángel Pérez, nos contactamos directamente contigo. Vamos a tener una brigada completamente gratuita para ir a las parcelas a darles una solución para el anillado y a prevención de aborto de floración y fruto, que es de suma importancia. Entonces, ahí está. Ahora, micorrisas en el epazote, en cualquier cultivo, por favor, añadir micorrisas. Árboles mejorados no tiran tanta fruta ni tanta flor. La verdad es que yo me puse a investigar, y aquí el equipo se puso a investigar un poco sobre esto. No sé hasta qué punto sea tan cierto. Yo más bien creo que un árbol bien nutrido, bien tratado, bien llevado, no tira flores. No tira... Obviamente, la inflorescencia del aguacate tienes hasta 2 o 3 millones de flores y solo el 1 o el 2% va a cuajar. Entonces, aquel que te diga que va a cuajar un 60% de floración del aguacate, amigo, te está timando, te está robando. Lo máximo que puedes aumentar es un punto porcentual. O sea que si del 2% de 2 millones puedes aumentar hasta un 3, es un 3.5% que es brutalísimo y es algo con una nutrición exactísima, con un pH de suelo exacto. Es muy difícil, la verdad, pero Agrifor México sí te garantiza al menos un 1% de punto porcentual que te va a ayudar bastante. Imagínate que el 1% de 2 millones es muchísima fruta. Aquí la cosa es cómo la mantienes y cómo vas a hacer que el árbol las llene. Ahí es donde tienes que ver que no es que se tiren, es cómo las mantienes, cómo las llenas, cómo vas a hacer que fructifique de una manera óptima. ¿Sí me explico? Entonces, mis empresarios productores, se vienen estos temas para la semana. El tumba burros de la cebolla para quien le interese. Ah, se me olvidaba también. Se vienen los primeros cursos de Agrifor México. Estos cursos, pues, ¿cómo explicarlos? A grandes rasgos vamos a ir dándoles poco a poco la información de cómo van a estar, qué van a contener estos cursos. Pero es toda esta información que te damos desmenuzada. Son más de 500 horas de estudio desmenuzados para que tú puedas obtener una estrategia, como se los decía hace unos minutos. Agrifor México te va a brindar la estrategia perfecta para que tú puedas conseguir la mayor calidad y tonelaje posible en la cebolla. Este es el primero que se viene, me parece que es de cebolla. Van a venir para jitomate, para pepino, para calabaza, para muchísimos cultivos. Se viene en este año muchísimo trabajo de parte de Agrifor México para con ustedes. Sin duda alguna, estos cursos de estrategia de campo nos van a ayudar y nos van a abrir mercados y la mente a otro nivel. Sin duda alguna, la información que se está preparando, la información que se está decantando, es brutal, es única. No hay nadie que se la pueda dar así, sin duda lo tengo claro. Entonces, entonces seguimos con esto, seguimos en la semana, les enviamos un saludo. Ángel Pérez, ¿crees que eres el primero? Pues, qué mejor que ser el primero y pionero de algo bueno, ¿no? De algo tan bueno. Todo luego no das un pie con bola. Patricio Lema. Pues bueno, cada quien tiene su opinión, cada quien cree lo que quiere, pues no podemos ser los mejores. Tratamos de ayudar a muchísima gente, lo hacemos con el corazón, pero ¿qué han hecho los demás para ayudar a tanta gente? Así que te mando un fuerte abrazo, Patricio, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, espero que tú puedas ayudar a muchísima gente. Saludos, Oscar Maldonado. Pues bueno, mis empresarios productores, un domingo más, espero vernos el próximo domingo. Saludos a todos los países a los que llegamos, me parece, y me están avisando, que llegamos a Argentina, llegamos a Bolivia, Colombia, aquí me están diciendo, ¿qué más, qué más, qué más? Por el momento, ¡ah! Nicaragua. Entonces, un abrazo para todos los empresarios productores de otros países, es a mi amigo empresario productor que nos comentó de una palabra en específico, le preguntamos y hacemos un video para ti con todo gusto. Recuerda que esto, esto del internet es para llegar a cientos y miles de personas. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué foleras me recomiendas para el de Mesa Lotero? Tiene 20 días de sembrado, ya con altura de 10 centímetros. Gama Santos. Pues mira, lo que necesitas ahorita es aplicar muchísimo nitrógeno, fósforo y también zinc. Entonces, puedes aplicar fósforo con nitrógeno, puedes aplicar un 10-30-00, puedes aplicar un 20-30-10, que yo te diría que un 20-30-10 te esperes un poquito más, te esperes a que pueda crecer un poquito más vegetativamente a la planta, un V3, un V4. Entonces, vamos a ir aplicando, pero yo te recomendaría un 10-30-00, sería muy bueno, es óptimo para la plantita. Saludos, eso de los cursos me interesa. Yo creo que es algo que le debe de interesar a muchísima gente, pronto les iremos dando mucha más información. Estoy sin duda alguna claro que es información tan desmenuzada que cualquier persona que no tenga nada que ver con el cultivo de ese curso podría entenderlo y hasta le gustaría poder llevar ese proceso de estrategia y sembrar. Yo tengo claro que un aguacatero diría me vuelvo cebollero o un cebollero diría me vuelvo jitomatero. ¿Por qué? Porque es tanta información decantada, una información de la cual tú me entiendes y yo te entiendo sin tantas cosas técnicas que muchas veces solamente perdón por la palabra pero apendejan y ni siquiera te llevan a ningún esclarecimiento a no estar claro con el productor. Así que eso es lo que van a ser los cursos. Este eso es de lo que van a tratar los los cursos. Para la Costa Guerrero hay asesores Ángel Enrique Muñoz no por ahora te pido una disculpa podemos contactarnos vía internet podemos darte una solución yo sé que no es lo mismo estar en el cultivo de frente pero podemos darte una solución saludos que podría aplicar para el jitomate para que se ponga bueno Cristian Genis tendríamos que ir a ver tu huerta con todo gusto ¿Qué fertilizantes para crecido fruto en aguacate en inge algo que me recomiende potasio exactamente calcio magnesio manganeso microelementos de suma importancia ¿Cuándo serían los cursos? vamos a no tengo fechas sin duda alguna aún no tengo fechas pero vamos a ir pónganse pendientes que se viene buenísimo saludos desde Montero Santa Cruz Bolivia Ernesto Orens un abrazo hermano hasta Bolivia ya ven para que mis empresarios productores no vean que es una farsa que llegamos a muchos países les mando un fuerte abrazo hermano hasta Bolivia puedo aplicar humus líquido y aminocel 500 en la misma bomba vía drench no veo por qué no tengas algún problema no hay problema alguno saludos desde Ecuador presentes serán vía online también en los cursos para poderlos tomar John Israel si sin duda alguna van a los cursos van a ser digitales van a ser personalizados así que también van a ser digitales para que los puedas tomar Omar de la Riva saludos para vivero los gualos un abrazo saludos amigazo me interesa mucho los cursos saludos me interesan los cursos algo que me recomienda para crecimiento de bulbo en que en que en que en que cultivo para cebolla tenemos un boleo te enviamos el video de los boleos para que lo veas unos resultados pero bueno mis empresarios productores ya hablé 42 minutos seguidos les mando un fuerte abrazo creo que ha sido muchísima información esto de lo que hablamos en este en vivo va a estar disponible en esta semana vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos temas así que bien pendientes nos vemos en la semana en el en la Academia Grifor si no eres parte de la Academia Grifor envía un mensaje directamente a la página y directamente ya eres parte de esta Academia Grifor donde te van a llegar todos estos videos antes de ser publicados te van a llegar promociones te van a llegar muchísimas cosas que son de suma importancia para que tú puedas desarrollarte en el ámbito como un empresario productor así que te mando un fuerte abrazo mi empresario productor hasta otros países Bolivia Perú les mando un fuerte abrazo hermanos latinoamericanos recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México y juntos somos la fuerza del campo del mundo porque ya llegamos a otros países y me siento sumamente agradecido con ustedes por esta atención prestada rapidísimo que tenga me podrías recomendar alguna semilla de maíz que tenga muy buen rendimiento Goyo envíanos un mensaje para saber de qué zona eres y poder buscar la mejor zona adaptada para tu zona les mando un fuerte abrazo alguna tienda de Grifor en Puebla por el momento no próximamente se va a abrir hay muchísimas noticias me encantaría poder quedarme a hablar dos horas seguidas yo no tengo problema les mando un fuerte abrazo de veras que es un gusto un placer estar aquí con ustedes gracias que Dios los bendiga nos vemos en la próxima nos vemos el próximo domingo vamos a tratar de que sean todos los domingos del año entonces nos vemos el próximo domingo les mando un fuerte abrazo mis empresarios productores y recuerden que ustedes ya son empresarios productores y tienes aunque sea mil metros mil metros para producir lo que quieras tú ya no eres un campesino tú eres un empresario productor que con las estrategias necesarias y con las estrategias específicas podríamos hacer que te vuelvas un empresario productor de 100 200 400 hectáreas porque los conocemos nos jodeamos con ellos aprendemos de ellos y nosotros también podemos entregarles información así que bienvenidos a esta nueva era en la cual los empresarios productores cambiamos la mentalidad y decimos vamos por más así que te mando un fuerte abrazo un abrazo muchas bendiciones hasta todos los países latinoamericanos hermanos que nos han visto un abrazo bendiciones